Seguimos, seguimos, vamos a ver las canciones para ustedes, recuerdos, lindas canciones, éxitos Con esto pegamos la cervecita para celebrar y para bailar junto a la anobación Dragones de la cumbia, Salud Salud Chilapapa, arriba, 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 arriba Nos queremos, cuando nos amamos, a ver, vamos, nosotros hay Nos queremos y que, nos amamos y que Aunque murmure la gente, siempre yo te amaré Y no me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Porque yo sé que te quiero, como nunca nadie te amó Yo no sé por qué lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Sin llorar, sin llorar, soltera O no, oye Cristian, en la guitarra Hey, 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 hey En la animación Dragones de la cumbia Y la llena, arriba, 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 arriba Nos queremos y que, nos amamos y que Aunque murmure la gente, siempre yo te amaré Y no me importa tu pasado, ni lo que digan de ti Porque yo sé que te quiero, como nunca nadie te amó Yo no sé por qué lloras, si tú me tienes a mí Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo Y no me haces, ni lo que digan de ti Pero yo no sé para ti Que te has ido, no sé por qué llorar, si tú me has ido Y no me has ido, no sé si tú me has ido Y no lo sé, pero yo no sé por qué llorar, soy yo Oye Cristian Héctor Camilo, Camilo, Claudio, Dinachera, arriba, 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 arriba ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué chicha! ¡Pero qué chicha! ¡Para ti! ¡A la pasión! ¡La Cone! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Salud, salud, señores! ¡Pero qué bonitas pasiones! ¡Qué bonito éxito para recordar, para bailar! ¡En vivo! ¡Salud, salud!